El lobo y los pastores Daban de palos a un lobo los pastores y le herían con piedras, porque le tenían cogido en una trampa. Pero compadeciéndose, uno de ellos rogó a los demás que no le matasen, y le echó enseguida algunos pedazos de pan. Llegada la noche, se fueron todos a sus chozas, creyendo que moriría el lobo. Pero recobrando, éste sus fuerzas, saltó del hoyo y se fue a su guarida. No pasaron muchos días sin que quisiese vengarse de los pastores, a cuyo fin embistió los ganados y destrozó gran número de reces. Viendo esto, acudió presuroso el pastor que le había salvado la vida. Rogándole, no hiciese daño en el suyo. No temas, contestó el lobo, pues solamente trato de hacer daño a los que me injuriaron y maltrataron. No perjudiquemos a nadie porque las injurias nunca quedan sin castigo. El que hoy tenemos sujetado, puede mañana verse libre y vengarse de nosotros. Seamos, pues, compasivos con todo el mundo. ¡Gracias!